Para hablar de lluvia de estrellas, lo primero que hay que hacer es saber qué es una estrellada fugaz. Las estrellas fugaces es el resultado de partículas que hay por el espacio, más o menos grandes, que son atraídas por la fuerza de gravedad de la Tierra, entran en la atmósfera a una gran velocidad, hablamos de decenas de miles de kilómetros por hora, y en esa velocidad tan grande en el roce con la atmósfera se vuelven incandescentes, se desintegran, y esa desintegración es la que vemos como una estrellada fugaz. Podemos ver estrellas fugaces todo el año, pero hay momentos en los que se pueden ver más estrellas fugaces de las que vemos habitualmente. Esos momentos son lo que se les llama lluvia de estrellas. No podemos pensar en una lluvia de estrellas como que de repente el cielo se va a llenar de estrellas fugaces por todas partes, como que vienen de la nada. Esto es un proceso que va aumentando en el tiempo. Es decir, hay una fecha en la cual comenzamos a ver una lluvia de estrellas, hay un momento que es el máximo, en el cual se va a ver, digamos, subiendo el número de estrellas fugaces, y a partir del máximo descendemos, vamos descendiendo poco a poco, hasta que al final, digamos, que sea por finalizada esa lluvia de estrellas. Durante el año tenemos unas cuantas lluvias de estrellas, y cada una tiene un nombre. El nombre que se da a cada lluvia de estrellas proviene de la zona del cielo de la cual aparentemente parecen salir. Es decir, si cogiésemos un mapa celeste en papel y marcásemos las trayectorias de las diferentes estrellas fugaces que vamos a ver durante la noche, y al acabar las prolongamos al revés, pues vemos que todas más o menos parecen coincidir en una zona del cielo. Esa zona del cielo de la cual parecen salir se llama radiante, porque rabian desde allí, y ese radiante aparentemente coincide con una constelación, que es la que da el hombre a la lluvia de estrellas. En este caso, las Perseidas provienen aparentemente de la constelación de Perseo, que vemos aquí en la pantalla, que representa a un personaje de la Antigüedad, que cortó la cabeza de la medusa, que salvó a la princesa Andrómeda luchando contra el monstruo Kraken, una historia que más adelante ya hablaremos de ella. Las lluvias de estrellas, o mejor dicho, las estrellas fugaces de las lluvias de estrellas, suelen estar provocadas por partículas que vienen de la desintegración de cometas, que en su paso del tal del Sol, van dejando una cabellera, lo que se llama la cola del cometa, que son partes, partículas de polvo y de pequeños fragmentos del cometa, que debido a la presión de la radiación solar, pues se van quedando por el espacio en ese recorrido que hace el cometa en su órbita. Cuando la Tierra atraviesa esa zona, atrae esas partículas y se forman las lluvias de estrellas. En este caso, el cometa que provoca las Perseidas se llama Swift-Tuttle, que tenemos aquí en la pantalla, y vemos en esta simulación el recorrido de la Tierra en esta línea azul, en ese punto que abre la Tierra, el día 12 de agosto, que es cuando va a ser el máximo. Vemos cómo está entrando en esa zona, lo podemos ampliar incluso un poquito más, y ver cómo en esta simulación, todos estos puntos simulan una serie de partículas, que pueden ser más o menos, que la Tierra irá trayendo según va pasando por esa línea. Veremos entonces en esa noche del 12 de agosto, una mayor cantidad de estrellas fugaces, que durante el resto de las Perseidas, que han empezado en mediados de julio aproximadamente, y que durará hasta casi finales de agosto. Estoy seguro que vais a escuchar, o habréis escuchado, que esta lluvia de estrellas de las Perseidas va a tener X meteoros por hora. Se calcula que en el momento del máximo vamos a poder observar 100 estrellas fugaces a la hora. Ese es un dato que está publicado por el Observatorio Nacional, diferentes páginas web astronómicas, en fin, lo puedes encontrar por cualquier sitio. Pero hay que especificar y agregar ese dato, porque claro, hablamos de condiciones ideales, es decir, en una noche muy oscura, sin luna, absolutamente nada, muy lejos de zonas de contaminación lumínica, sin nada de humedad, con una visión nuestra que sea perfecta o casi perfecta. En fin, son una serie de circunstancias que no siempre se van a cumplir, con lo cual no siempre vamos a poder ver ese número máximo, que además es aproximado. Pueden ser algunas menos, o tal, puede ser alguna más, pero anda por ahí. Siempre veremos alguna menos. Y entre esas estrellas fugaces, ese número de estrellas fugaces, se incluyen las que son las más brillantes y también las menos brillantes, que son la inmensa mayoría. Así que si queremos ver más estrellas fugaces, pues tenemos que alejarnos lo más posible de zonas de luz. Irnos a zonas elevadas, donde se pueden ser oscuras, directamente a oscuras o lo más oscuro es posible. Este año además tenemos muy poquita luna, muy poquita, que podremos ver al atardecer, que enseguida se va a ocultar, así que tendremos todo el resto de la noche para observar estrellas perseguidas tranquilamente. Recomendaciones para poderlas observar, como os digo, alejarnos, llevarnos algo de comida, porque claro, no vamos a estar solamente 10 minutos o 15 minutos mirando el cielo y ahora, vámonos para casa. Estaremos un rato largo, en la última cuantas horas. Así que llevaremos comida, llevaremos bebida caliente, porque sin querer estaremos quietos y uno se queda frío, aunque estemos en agosto, uno se queda frío. Calzado cómodo, algo de ropa de abrigo también, una esterilla o una manta, algo con lo que te puedas tumbar y a disfrutar del cielo. Que además queréis llevar un planisferio para localizar constelaciones en lo que veis estrellas fugaces, genial. Que además queréis llevar prismáticos para observar la luna, para observar alguno de los planetas que se puedan ver como Júpiter o como Saturno. Genial también. O incluso pequeños telescopios también. Pero no penséis que por mirar por un instrumento óptico vais a ver más estrellas fugaces. Más bien al contrario. Porque cuando miras por unos prismáticos, por un telescopio, lo que haces es cerrar la capacidad del cielo, la cantidad del cielo que puedes ver. Cuando miramos a simple vista, tumbados, dominamos prácticamente todo el cielo. Con unos prismáticos, ya el campo se cierra y con telescopios se cierra bastante más. Así que, cuanto más cerremos, menos posibilidades tendremos de ver una estrellas fugaz. Sería mucha casualidad que justo cuando estemos mirando por el telescopio o por los prismáticos, pasara justo por delante una estrellas fugaz. Ahora no veremos solventudas, no veremos prácticamente ninguna más. Con lo cual, si queremos ver estrellas fugaces, tumbados en el suelo tranquilamente. Y a disfrutar. Solamente eso. Echarle paciencia, pero sí, mucha paciencia, y a disfrutar de la noche. ¡Gracias!